Estás escuchando a DJ Carlos Sale el sol por la mañana Busque en mi ventana Mis penas de amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Y según día Me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muchos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muchos allá viviremos No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recorrer a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No, yo no soporto al recorrer a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Porque la piel no va y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la piel no va y la extraño más Es imposible volver a querer Volver a la piel no va y la extraño más Es imposible volver a querer Y la extraño más Y la extraño más Es imposible volver a querer Yo es el grito de la cara Y 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 yo es el grito de la*** Recuerdo su cuchillo y era en mi corazón La nostalgia que me invade, no la puedo arrancar Prometiste, me prometiste Que sería amor, siempre lo doy Prometiste, me prometiste Nos separaron nunca jamás Si tu amigo de compromiso cayó en el mar Amor, no lo podrás encontrar Resígnate a no volver a ver Resígnate al corazón del dolor Esta canción te viene a continuación Yo quiero que todo el público cante conmigo bien fuerte Porque es una canción que llega al corazón A lo más profundo de la alma Y lo ganamos todos Suena y dice así Dice Por nada del mundo te voy a olvidar Que siempre la vida te voy a querer Aunque tan triste Ya no te canso Te juro mi amor no te voy a olvidar Mi madre me dice dejar de tomar Acabes tu vida por ese querer Hasta los amigos me dicen igual Pero yo te quiero y no te olvidaré Ay, para qué Para qué, para qué no se va Si por amar Tengo que llorar Para qué, para qué, para qué más querer Si por querer Tengo que sufrir El amor El amor El amor Y ahorita tú Empieza sonando Y ese éxito Titula Pedazo de luna Todos a bailar Y todos a gozar Y todos a gozar Y todos a gozar En el guaraníno Cielo Salud 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 Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando Todo un tecido Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te cortaré Te cortaré Y no te dejaré Te cortaré Yo sé dónde dirán Y con quién andará Si te extraño cada día Por si más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando Donde te sigo Cariñito mío Cielo La mano arriba La mano arriba La mano arriba Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Con la voz de oro Con la voz de oro ¿Quién está salado? Carlos Miguel Oye, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Y hoy está Gente bonita, chicas y chicos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te cortaré Y no te dejaré Yo no sé dónde irán Y con quién andará Estreño cada día Por si más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Yo no sé dónde irán Y con quién andará Estreño cada día Por si más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Estás escuchando A DJ Carlos Con la mano arriba La piedra va a salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!